Es un verdadero placer estar hoy en San Rafael junto al Intendente Juan Manuel Ojeda de Malargue, a la precandidata a Vicegobernadora de Cambia Mendoza, la doctora Ebe Casado, y al precandidato a Intendente de San Rafael, Abel Freidenberg, el precandidato a Intendente de General Alvear, Jorge Pérez, los candidatos a legisladores que conformamos el cuarto distrito electoral. Es Cambia Mendoza presentándose a la sociedad, pensando este sur que nos involucra y que tiene un potencial enorme en términos de desarrollo, en términos sociales, en términos políticos, y donde nosotros estamos ya de cara a las elecciones paso del próximo 11 de junio, acompañando al licenciado Alfredo Cornejo y a Ebe Casado para la gobernación. Es para nosotros un placer acompañar gente de experiencia que lo ha demostrado en la gestión pública para un tiempo de la Argentina difícil, que nos va a obligar, y seguramente las elecciones presidenciales también que transcurrirán este año en nuestro país, tanto las pasos presidenciales de agosto como las elecciones generales de octubre, darán un marco, y muchos argentinos esperamos, de cambio que traiga previsibilidad, estabilidad, la posibilidad de desarrollo en el país, la posibilidad de tener un país más serio con respeto a las instituciones, un país previsible donde los chicos no crean que la salida es irse del país, sino poder apostar, y eso hoy no lo jugamos en Mendoza, en una Mendoza donde desde el año 2015 se ha demostrado una forma de gestionar la política, de ordenar fiscalmente la provincia, hacer un gran esfuerzo para que haya un crecimiento genuino, difícil, por cierto, en esta relación con el gobierno del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta, que en definitiva es quien ejerce el poder real, donde Mendoza ha sido seriamente discriminada y donde necesita, entonces, que tengamos muchas personas de bien, con convencimiento, con vocación, de ser servidores públicos y con una visión de mediano y largo plazo para transformar a la provincia y acompañar el esfuerzo que ha venido haciendo primero el gobierno de Alfredo Cornejo y en la actualidad el gobierno del doctor Rodolfo Suárez. Con esa convicción venimos todos los que formamos parte, los que en la actualidad somos intendentes y estamos terminando una gestión, cerrando un ciclo y proponiendo una continuidad en la gestión en nuestros departamentos, quienes aspiran a mantener el poder y ejercer una fuerte transformación de quizás el territorio más grande y más rico que tenga la provincia de Mendoza en términos de recursos, que es el departamento de Malargue, como es el gran desafío que lleva adelante el intendente Juan Manuel Ojeda, por quien tengo no solo un enorme respeto y cariño, sino la convicción, la confianza del trabajo que él realiza en pos de los malarguinos, pero que podemos realizar integrado los tres departamentos del sur. Y con una gran apuesta que los departamentos más chicos que conformamos en términos poblacionales, este sur enorme, que somos Malargue y General Alvear, tenemos esa enorme apuesta de que San Rafael pueda integrar ese sur liderando como lo ha sido históricamente y para eso creemos en las capacidades y en las cualidades personales y de equipo que el doctor Abel Freidenberg tiene y que es una gran apuesta al cambio en San Rafael. Ojalá los sanrafalinos se animen, ojalá se pueda transmitir que hay una vocación de liderar la transformación del sur entre los tres departamentos compartiendo políticas de Estado que trasciendan a un gobierno. Tenemos esa fuerte convicción de que el sur tiene un enorme potencial en logística y transporte, en recursos naturales, en energías, sobre todo en energías renovables, solo por la energía hidroeléctrica y lo que ello implica con la importancia que tiene el sur, sino también los desafíos que tenemos en forma conjunta para salir a Chile, para ser una verdadera alternativa en una visión geopolítica de que los pasos que tenemos en el sur, donde todos son importantes y hay que poner en marcha nuevamente Vileñas, que es un proyecto que debe avanzar, donde Pehuenche es una realidad y hay que conseguir que todo el transporte de carga general esté definitivamente aprobado, donde el ferrocarril trasandino puede ser una realidad si el paso Planchón Vergara se lo toma como tal y avanzamos en la recuperación del ramal del ferrocarril Sarmiento, desde Realicuá General Alvear, lo integramos a Malargo y de allí a Chile, donde el corredor bioceánico de la ruta nacional 188 tiene que integrar los tres departamentos del sur y ser una verdadera alternativa con su derivación hacia el Niüil y hacia Patamora, desde la zona del Trintrica, esa visión de que hay una logística y un transporte que puede favorecerse mucho por las rutas nacionales que atraviesan al sur de la provincia, en este 52% del territorio provincial que es tan importante y tan rico. Y después, lo que ha significado en materia de educación, ciencia y tecnología este sur, el polo que hoy constituye San Rafael, lo que venimos haciendo en nuestros respectivos departamentos, en el caso de General Alvear, una gran apuesta con UGACOP, con ese proyecto de universidad cooperativa que venimos construyendo hace años y que hoy es una realidad, donde la biotecnología, la mecatrónica, son de avanzada, donde podemos pensar que nos podemos insertar en el mundo del desarrollo de las industrias 4.0. Este pensar es lo que nos mueve a quienes conformamos esta mesa, quienes nos acompañan en las listas de senadores, a María Laura Saiz, que me acompaña, a Silvina Gómez, que encabeza, y junto a Franco Ambrosini, la lista de diputados, y que estamos a disposición de Alfredo y de Ebe para trabajar en forma conjunta, y por supuesto al servicio de quienes son nuestros candidatos a intendente, porque creemos que el sur se puede transformar. Con esa visión estamos convocando a toda la ciudadanía a que participe, que se anime este nuevo sistema electoral, que es, en el caso de San Rafael, ya han tenido la experiencia el pasado 30 de abril, de la boleta única en los departamentos nuestros de Malargue y Alvear, va a ser por primera vez, pero tenemos esa gran visión de que hay un sur que debe ser escuchado en la provincia de Mendoza, que tiene desafíos importantes, y me alegro enormemente que ayer el gobernador Rodolfo Suárez, en la reunión del COIRCO, haya conseguido que los estudios medioambientales para Portesuelo del Viento, los PAG y el COIRCO, que es un dato importante, y donde debemos seguir luchando por esa gran obra, que es el Portesuelo del Viento original, con el trasvase del río Grande a la Tuel, otro de los temas estratégicos para el futuro de Mendoza y de nuestra agricultura, porque el tema del cambio climático es un tema real que ha llegado para quedarse, y por lo tanto la disponibilidad de agua es uno de los temas que es trascendente. Así que hay una agenda muy rica que estamos discutiendo, que estamos trabajando, que estamos escuchando también, y por supuesto esperamos que podamos ser parte de esa transformación que Mendoza y la Argentina y fundamentalmente nuestros territorios, pensados desde el desarrollo local, desde el desarrollo territorial, necesita a partir de un cambio que sea estructural en la Argentina en este año 2023, y donde todos los niveles de gobierno son fundamentales. Así que les agradecemos mucho la presencia, seguramente el señor Intendente Juan Manuel Ojeda tendrá mucho para comentarles, pero esta era la visión de convocarlos, decirle a la ciudadanía que acá hay un equipo de trabajo, y que en un equipo de trabajo hay una visión, y que las visiones se planifican y se trabajan pensando en el mediano y el largo plazo. Si a la Argentina le ha faltado algo en estos 40 años de democracia, que gracias a Dios vamos a celebrar el 10 de diciembre, es pensar el largo plazo, respetar las instituciones, hacer instituciones inclusivas de calidad, donde sean más importantes las instituciones que las personas, y para eso Mendoza siempre ha sido un faro, siempre ha tenido una marca que se destaca en el mundo, y queremos volverla a potenciar todos, acompañando ese liderazgo de Alfredo, de EVE, que lo va a tener que hacer desde el Senado, y de cada uno de nuestros territorios. Bueno, una gran oportunidad para que Abel Freidenberg pueda demostrarlo con un equipo de mujeres y hombres sanrafalinos de extraordinaria capacidad y compromiso aquí en este querido departamento, y que nosotros lo podamos seguir haciendo en nuestros respectivos departamentos. Muchas gracias.